Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una guía de cómo completar todas las misiones de la parte número 3 del sindicato Ahora mostraré cómo se completarían estas 4 misiones Pero antes que nada, si sois nuevos por aquí por mi canal, recordad que os podéis suscribir Que así de esta forma, ayudaréis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que mi gente, a suscribirse y bueno, vamos a ver cómo salen estas misiones Bien chicos, nos dirigiremos hacia el camping de caravanas que tenemos por aquí Y tenemos aquí dentro, estaremos en esta zona del mapa, vale Tenemos por aquí Y bueno, pues la máquina seguramente, bueno seguramente no Es como todas las máquinas que tenemos que seguir este pasito, ¿no? Y listo chicos, misión completada Para recuperar los suministros eléctricos robados tenemos que dirigirnos hacia esta ubicación de aquí, vale Justo en esta zona del mapa Y como podéis ver, ahí nos aparecerán ya lo que viene siendo los suministros robados Aquí tenemos una caja Y la tenemos que golpear Y recogramos el chip Aquí tenemos otra más Bueno, primero vamos a hacer por esta que está más cercana Bueno, está más cercana, yo pensé que estaba al lado Pero no Golpeamos ahí, conseguimos otro Y solamente nos faltaría uno más que se encontraría por aquí, vale Y ya con este se completaría la misión Ahí estaría Bien chicos, para esta misión tenemos que dirigir hacia Bastión Brutal, vale En concreto hacia esta ubicación del mapa Aquí chicos, venimos Y tendremos que conseguir en primer lugar la mochila que se encontrará justo aquí Nos la equipamos Y ya tenemos que dirigirnos a rastrear estos objetos, vale Aquí tenemos uno Aquí tendríamos el siguiente Así que vamos atravesando también por aquí Y más adelante encontremos el siguiente, vale De momento parece fácil la misión No parece muy complicado Es solo seguir esto, pero si falláis Pues ya podéis ver Bueno chicos, tenéis que construir de nuevo si falláis Como yo he fallado Y bueno, es fácil fallar como podéis ver Pero bueno, la cosa es aterrizar hacia abajito Y volver a subir y ya estaría, vale Ahí estaría Y los siguientes anillos también estarán por aquí, vale Así que intentar no fallar Es fácil fallar, por lo menos para mí Y listo Ahí tenemos ya la misión completada, gente Y por último chicos Vamos a informar a aster sobre todo, vale Nos dirigimos a hacer ubicación de aquí Que si donde se encontraría aster, vale Es super mal, la verdad Porque se encontraría justo aquí arriba Como podéis ver Y es un poquito de material Por aquí se caéis mal también Y ya pues os toca saltar Y bueno, en esta casita Se encontrará este personaje Aquí estaría Vamos a hacer todo Y listo Misión completada Así completamos todas las misiones Del sindicato Del sindicato En la parte número 3 Nada más chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad por ahí vuestro like Y suscribiros al canal Y sobre todo Código sin sangre Que no se os olvide gente Nada más Chao, chao